TV Sur Pérez Celedón estuvo esta tarde de miércoles aquí en Buenos Aires de Punta Arenas. Vemos estas imágenes de la actividad que se desarrolló en el Centro Agrícola Cantonal, donde tuvo participación el Banco Popular, también el Centro de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Aprendizaje y diferentes emprendedores de varios puntos de Buenos Aires, por ejemplo, del sector de Violey, de Buenos Aires Centro, de varios sectores de Ujarrás, por ejemplo, llegaron para recibir esta información que busca capacitarlos aún más, motivarlos, desarrollar esos emprendimientos, llevarlos a un escalón más arriba, es la iniciativa que se fomenta por parte de estas entidades. Vamos a escuchar a representantes del Banco Popular que nos hablan acerca de la importancia de este tipo de actividades, como la que se desarrolló este miércoles 6 de noviembre, aquí en Buenos Aires de Punta Arenas, en el Centro Agrícola Cantonal. En el banco nosotros manejamos una parte que llamamos banca social, y no es que tiene un tema, tiene que ser un tema, cuando uno hace sociedad cree que es como donaciones, y en realidad es, ¿qué trabajo podemos hacer con organizaciones, en forma conjunta con entes como el INAH? Y el objetivo de hoy es, primero, contar experiencias, vivir experiencias, ¿verdad? Aquí vienen hoy dos o tres experiencias ya exitosas, para poder compartir ese conocimiento, ese ejercicio práctico, para que otros también se motiven, que los muchachos del INAH, a través del programa de desarrollo empresarial, puedan darle soporte en conocimiento, experiencia, y nosotros como banco también aportarles un poquito más en la tarde, vamos a estarles dando una charla de educación financiera, emprendedores. Entonces, la idea es, hoy, darle experiencia, conocimiento y práctica. A veces se queda un poquito fuera el tema del desarrollo comunal, y esto es desarrollo comunal, ¿verdad? Si aquí lo que usted va a ver hoy, y lo que está viendo ya, es el desarrollo del territorio, desde Buenos Aires, de Punta Arenas, desde aquí hay desarrollo, desde aquí vamos a conocer experiencias, ya cuando se presentaban hace un momento, ya logramos ver como unas cinco o seis iniciativas diferentes, es un desarrollo comunal, y el banco le corresponde, es una responsabilidad nuestra. La parte fundamental de hacer este tipo de ejercicios a nivel local, visitar las zonas de influencia en las que está presente el Banco Popular, es precisamente establecer este tipo de convenios que se dan entre el INAH y acá en Buenos Aires, con el Centro Agrícola Cantonal, con la posibilidad de poder ofrecer ese acompañamiento en la parte no financiera. No todo es la gestión financiera, también está el crecimiento, la vinculación de nuevos proyectos, de proyectos productivos, y pues por supuesto que poder impulsar que hayan nuevas generaciones de empleo. El Centro de Desarrollo Empresarial del INAH, que abrió sus puertas en Pérez Celedón, tuvo también presencia en esta actividad. Ellos explicaron detalles importantes acerca de lo valioso que es este tipo de capacitaciones, de este tipo de charlas, para que los emprendedores sigan creciendo en cada uno de sus negocios. Porque realmente el apoyo a todo este sector emprendedor, a todo el sector de la comunidad de Buenos Aires es prescindible. La idea es, en esta tarde, poder compartir con ellos experiencias, ideas, conocimientos, tanto de instituciones como empresas ya consolidadas en la zona, y emprendimientos en conjunto con los servicios que trae el Centro de Desarrollo Empresarial en la región Brunca. Entonces, el objetivo es poderles brindar a ellos un panorama muy amplio de lo que pueden hacer con su actividad económica, cómo la pueden desarrollar, cómo pueden innovar, que es parte de lo que se necesita hoy en día, ¿verdad?, para el escalamiento de las empresas. Y también, por supuesto, hablamos con la sede, con el representante de este Centro Agrícola Cantonal, que obviamente abrió sus puertas para que esta actividad se llevara a cabo. Yo veo esta actividad bonita, la veo desde una parte más emotiva, ¿verdad?, emocional, para tratar de inculcar en los emprendedores y la gente que trabaja acá en Buenos Aires, tiene sus ideas productivas, inculcarles un poquito de ánimo, ¿verdad?, a seguir adelante y que compartamos experiencias, ¿verdad? Ellos están muy anuentes siempre a tratar de compartir y tratar de abrirse a crear más conocimiento, más habilidades a reforzar los campos en donde cada uno trabaja, ¿verdad?, en la parte del turismo, en la parte del sector agrícola, ¿verdad? Y siempre con la esperanza de que se traigan buenas nuevas, ¿verdad?, en el caso este que está uno con la gente del desarrollo empresarial, ¿verdad?, con el INAH y también, digamos, con el sistema bancario. Entonces uno espera siempre que hayan buenas noticias para apoyar al sector, ¿verdad?, y a los productores. Se trató de eso, de invitar, digamos, sectores igual, ahora en la presentación vimos que hay gente de Boruca, que hay gente de Volcaen, que hay gente de La Brunca, gente de Ujarrás, entonces, digamos, hay gente que igualmente puede llevar el mensaje a los vecinos, ¿verdad?, de qué se trata la actividad. Y las voces de los participantes, los que recibieron la información, los que recibieron la charla, tanto de la gente del Banco Popular como de la gente del INAH, también opinaron acerca de lo que significa este tipo de información para ellos y para sus negocios. Me parece muy bueno, muy interesante el movimiento de parte de ustedes para estimular un poco a la población y también aquí a la centro agrícola. En el caso de nosotros, ¿verdad?, que pertenecemos a la comunidad de Bioley, como siempre digo, es un rinconcito mágico que está escondido en la cordillera de Talamanca y es un lugar muy remoto. Entonces, poder exponernos, ¿verdad?, poder salir al mundo de alguna forma, estos eventos se los convierten en una plataforma importantísima, ¿verdad?, a todos los emprendedores de la zona. La expectativa es darnos a conocer y encontrar esos socios comerciales que andamos buscando, ¿verdad?, esa proyección, para que conozcan un poquito más, ¿verdad?, de la zona, de todos los emprendimientos que tenemos allá y regalarles un poquito de esa magia que tiene Bioley. La idea es continuar con este tipo de trabajos de la mano del Banco Popular y otras instituciones. Aquí, desde las afueras del Centro Agrícola Cantonal en Buenos Aires de Punta Arenas, un trabajo de Henry Estrada en cámaras, un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.